Proste el muñeco Proste el muñeco Navidad, Navidad, viene Navidad Es un día de esperanza y felicidad Sí, Navidad, Navidad, viene Navidad Es un día de esperanza y felicidad Navidad, Navidad, viene Navidad Es un día de esperanza y felicidad Sí, Navidad, Navidad, viene Navidad Es un día de esperanza y felicidad Navidad, Navidad, viene Navidad Navidad, Navidad, viene Navidad Es un día de esperanza y felicidad